En conferencia de prensa, abogadas representantes del ex candidato a la presidencia municipal de Matehuala y actual dueño del predio donde se encuentra ubicado el mercado del altiplano, Tomás Zabala González, aseguraron que algunos locatarios ya entregaron de manera voluntaria sus espacios, pero quienes están todavía en el predio los utilizan con anuencia del propietario. Les permitió que siguieran trabajando. Si se dan cuenta, los locatarios no han sido molestados. Ningún locatario ha sido molestado. El actual dueño les ha permitido que sigan laburando porque les dice que tiene un proyecto, pero posiblemente sea a largo plazo. Por lo pronto, la intención de lo que se está haciendo es darle seguridad a los mismos locatarios. Nubia Salinas, abogada representante, comentó que ya iniciaron con el proceso para realizar la denuncia por violencia de género en contra del director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Matehuala y presidente de la Asociación de Abogados en el Altiplano, Alejandro Cázares Gutiérrez. Si hay algunas otras mujeres que hayan sido violentadas por parte del licenciado Alejandro Cázares, pues las invitamos a que se comuniquen con nosotros porque sí que queremos marcar un precedente, porque no podemos permitir que a ninguna mujer se le denigre solo por el hecho de ser mujer y que se nos crea menos profesionistas que los hombres solo por el hecho de ser mujer. Además, aseguró que han sido víctimas de intimidaciones en su contra. Desde este momento hacemos una denuncia pública y hacemos responsable por las amenazas que recibimos el día de ayer al licenciado Alejandro Cázares y al síndico municipal Cristóbal de Jesús. Los hacemos responsables de cualquier cosa que nos pase a nuestra persona, a nuestros bienes, a nuestras propiedades o a nuestra familia. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.